Una conversación muy poco diplomática sobre la transición en Ucrania hace que Estados Unidos se disculpe ante la Unión Europea. La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Europa, que el jueves se reunió con el presidente Víctor Yanukovych para abordar la crisis ucraniana, hablaba con el embajador de Estados Unidos en Ucrania cuando alguien grabó sus palabras en una fecha desconocida y las colgó en Internet. Ambos hacían alusión a la oposición ucraniana y descartaban al exboseador Vitaly Klitschko como posible miembro del gobierno. En la grabación, Victoria Nuland aboga por involucrar a la ONU y descarta de manera grosera a la UE. El embajador Jeffrey Payet responde, eso es, necesitamos que la ONU nos ayude a mantener los Unidos porque si la cosa empieza a ganar importancia, los rusos actuarán a nuestras espaldas y se irá a pique. El Departamento de Estado estadounidense, a través de su portavoz, ha confirmado implícitamente la autenticidad del audio, pero ha rechazado comentar su contenido. Trabajamos muy de cerca con la UE y con sus representantes y la secretaria de Estado adjunta Nuland lo hace sin duda en lo que se refiere a Ucrania y ha estado en estrecho contacto con la alta representante de la UE, Ashton. Nuland ha estado en contacto con sus socios europeos y, por supuesto, se ha disculpado. Euronews ha querido saber la opinión de la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton. Su portavoz ha explicado a nuestra cadena que no van a hacer comentarios sobre lo que consideran una supuesta filtración de una conversación telefónica.